Continúo dando gracias al Eterno por tu vida, por tu familia, por tu esposo, por tus hijas y por tus hijos. Orar hace bien. Cuando tú y yo oramos, milagros ocurren. Creemos que el Eterno está obrando en el corazón de cada uno de tus hijos. Él está obrando en el corazón de tus hijas. Bendecida tú, bendecida la vida de tu esposo. Bendecidos ustedes con toda paz y gozo.